El cardenal truena contra la sentencia que autoriza la orientación sexual de profamilia. Yo no creo en esa cosa, no tengo mis criterios, mis convicciones. En una entrevista exclusiva, el cardenal cuestionó la campaña de profamilia contra el derecho a la vida. Parece que se le van a hacer algunas precisiones, algunas correcciones. El ministro de Interior y Policía desconoce los cambios que hará el Poder Ejecutivo al proyecto de reforma de la policía. Ay, mi Dios, tenés un pedacito de corazón. Un joven es asesinado en Santiago para robarle un celular. El presidente Danilo Medina recorre las instalaciones del Parque Industrial de Mano Guayabo en Santo Domingo Oeste. Generadores privados de energía atribuyen a problemas financieros las interrupciones en el suministro eléctrico. Y el presidente Barack Obama declara zona de desastre en Oklahoma, donde un tornado deja 24 muertos. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta la primera emisión de Noticias Telemicro. Rafaelina Bisonó con las principales noticias de hoy, en este martes 21 de mayo. Mi compañera Ani Tejada se encuentra en otra actividad. Así que iniciamos de inmediato con las noticias. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez afirmó que en el país hay periodistas que son pagados por ONGs, que se convierten en pandillas para impulsar campañas publicitarias disfrazadas de derechos sexuales dirigidos a menores de edad. Nuestro compañero Gilbert Guzmán nos tiene las declaraciones. La Pastoral de la Salud del Alquidiócesis de Santo Domingo ofreció un desayuno a sus miembros, en el que López Rodríguez fue el invitado especial. En este escenario, el arzobispo metropolitano, tras referirse al fallo emitido por la justicia en contra de la iglesia, visiblemente molesto fijó su posición. A todos los comunicadores que se están beneficiando de esta ONG, esa pandilla de gente que van a poder repartir el cuarto, para hacer lo que les parece. Además, llamó perverso a los comunicadores que defienden la posición de profamilia sobre la campaña publicitaria Educación Sexual, dirigida a menores y adolescentes. Que sigan las fiestas para que cada uno posee la hora. Adelante. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo respondió con indignación a una pregunta sobre la tendencia moderna de los matrimonios entre parejas del mismo sexo. El mundo de hoy, que es un mundo de farsantes, de comediantes, de ignorantes y de perversos, lo que andan buscando justamente es eso, que todas las cosas se hagan como de las ganas que los señores que están beneficiándose mucho de eso. López Rodríguez también se refirió al tema de la reforma policial enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso y posteriormente retirada. Sería interesante ver, o sea, qué es lo que se podrá objetar o qué le han hecho observar al señor presidente. El proyecto de ley de reforma de la policía fue retirado del Congreso por el Poder Ejecutivo. Se presume para modificar algunos aspectos. La posición de la Iglesia Católica es similar a la de otros sectores que opinan que la Policía Nacional llegó a su final y tiene que ser modificada. En el Distrito Nacional, República Dominicana, Gilbert Guzmán, Noticias Telemicro. Continuamos con el tema precisamente para una entrevista exclusiva que hizo el Cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez para Noticias Telemicro. Este lanzó fuertes críticas a Profamilia y a las Naciones Unidas por promover las prácticas anticonceptivas y que mujeres tengan derecho a matar a sus hijos antes de nacer. La entrevista será ofrecida en una serie de reportajes que hará a partir de la próxima semana el compañero periodista Alex Santiago. Ahora, escuchemos las opiniones del Cardenal sobre la campaña de orientación sexual de Profamilia que cuestiona la Iglesia Católica. Yo no creo en esa cosa, no tengo mis criterios, mis convicciones. Así que, por familia como tanto, por familia y una caterva más de cosas estas. Por ejemplo, yo no entiendo como las Naciones Unidas, cuando se fundaron en San Francisco de California como sociedad de naciones después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48. Primer derecho universal de la vida, derecho a la vida. Eso se proclamó, allá públicamente. Hoy, ¿cuántos años después? Del 48 a hoy, sucede que la mujer tiene derecho a matar a su hijo. O acoye fuera en bulto, o esto fue una charla de sanería, entonces. Claro, definitivamente. O sea que, pero claro, aquí están los grandes foros mundiales, la gente que se cree con derecho, y todos los comediantes del mundo haciendo ahí payasadas. Eso es una institución que si no está para promover el bien de la humanidad, que desaparezca. Yo lo he dicho. Bueno, y continuando con el tema, representantes en la Iglesia Católica refutan la decisión de la Quinta Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional que falló a favor de Profamilia al considerar que la campaña sobre derechos sexuales no viola los derechos fundamentales. Como nos informa Rosán Nizapata, la Iglesia Católica dice que llevará el caso a un tribunal superior. El párroco Manuel Ruiz y el padre Luis Rosario califican de contradictorio el fallo emitido por la jueza Eunice Minaya, quien en su momento entendió la posición de la Iglesia Católica, pero basó su decisión en la ley 6.132 sobre libre difusión del pensamiento. Los sacerdotes consideran que la campaña publicitaria induce el aborto. Es penoso que el derecho a la libre expresión del pensamiento haya sido lo que se tomó en cuenta y haya sido la presión para que esta jueza haga una sentencia contradictoria. Esta campaña ha estado sustentada sobre todo en grandes recursos económicos, lo cual le da una connotación sumamente grave por el hecho de que fácilmente pueden comprarse conciencias. El título que Profamilia coloca en el comercial viola la Constitución de la República, según asegura el párroco Manuel Ruiz. El título de esa promoción se llama aborto, se llama interrupción del embarazo. Y luego dice, ¿sabías que mantener un embarazo, cuando es fruto de una violación, insecto, es una violación al derecho de una vida digna? Dígame a alguien que haya visto un ching de lógica. En definitiva, la campaña no es apropiada. Y la misma jueza incluso hace alusión a que esta campaña no estaba bien hecha. Pero entonces, si ella reconoce que no está bien hecha, ¿cómo llega a una conclusión y a una sentencia en la que ordena que la campaña siga adelante? Afirman que en la decisión de la jueza primó la presión mediática y no lo que establece la carta magna. Además, advierten que la campaña publicitaria desprotege a los niños, niñas y adolescentes, quienes, según el comercial, tienen el derecho a tener relaciones sexuales e interrumpir un embarazo fruto de una violación sexual. Rosani Zapata, Noticias Telemicro. Diputados, los partidos de la liberación dominicana y revolucionario dominicano difieren sobre la sentencia de la Quinta Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional que rechaza un recurso de la Iglesia Católica contra una campaña de orientación sexual de Profamilia. Los diputados de Móstenes Martínez y Graciela Fermín mostraron posiciones a favor y en desacuerdo sobre la campaña de orientación sexual de Profamilia y que refuta la Iglesia Católica. Es una decisión justa, saludable, Profamilia no ha violentado nada en la República Dominicana, al contrario, no permitirle a Profamilia la presentación de estos spots que son orientaciones a la población, especialmente a la que está padeciendo y sufriendo esta situación como son las menores de edad, yo creo que eso sería la violación. El fallo a título personal a mí no me gustó. A mí no me gustó. Pienso, en la vida hay un tiempo para todo. Y la campaña, aunque está bien intencionada, tiene un mensaje subliminal que quizá no es el que necesita ahora nuestra sociedad. Intasala Civil y Comercial del Distrito rechazó un recurso de amparo de la Iglesia Católica sobre una propaganda de Profamilia de orientación sexual tras dictaminar que no violenta los derechos de los niños ni la Constitución de la República. En otro tema, el presidente Danilo Medina visitó este martes las instalaciones en el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste para conocer las bondades y oportunidades del proyecto en el que el Estado ha invertido más de 600 millones de pesos. Como nos dice Francis Zavala, luego del recorrido el mandatario le prometió ayuda para combatir la delincuencia en Bonao al merenguero Héctor Acosta Héctorito. Veamos. Durante su recorrido el presidente Danilo Medina recibió las explicaciones de Alexandra Izquierdo, directora de Proindustria. El complejo industrial está ubicado en Atonuevo, Mano Guayabo, municipio Santo Domingo Oeste. Sus instalaciones constan de 603 mil metros cuadrados con capacidad para instalar más de 185 empresas en los sectores textil, mobiliario, gráfico, entre otras. El gobierno ya de hecho ha invertido como ustedes pueden ver más de 600 millones de pesos en infraestructura, calles, aceras, hoteles, acueductos, energía, agua. Todo eso está aquí ya invertido de parte del gobierno. Luego de la